Ay, ya, me han suspendido el examen de filosofía por ser comunistas, ¿eh? Me hice una idea normal. ¿Pero qué haces? ¡Hola, Antonio! ¡Hombre! Oye, hace mucho que no te vemos, Antonio. Que me noto cambiado. Ah, es porque he engordado. No, Antonio, ¿qué no es eso? A ver, que solo que estás un poco... diferente. Ah, es porque soy original. ¿Pero de dónde has sacado esas pegatinas? Pero no te lo tomes tan a pecho, hombre. Ah, es porque soy divina. ¿Pero qué está diciendo? Antonio, ¿quieres parar con los puñeteros disfraces? ¡Porque tú lo digas! Dios, es que pareces un perro disfrazado. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con mi perro? Hubo. ¿Qué coño saca de ese perro? Pero es que los disléxicos también somos persianas. Anda, tía, que parece que no tienes casa. Ah, ¿es porque soy de Murcia? Mira, chacho, que me estás estresando, que al final me voy a quedar calva. Solo puede haber un calvo en España. Machos, podéis callar, que me vais a despertar al crío. Pero si está muerto. ¡Porque tú lo digas! ¡Porque tú lo digas! ¡Biranaқenick! ¡Porque tú lo digas! ¡Papá! ¡Porque tú lo digas!